Amigos, continuamos aquí en Reventor Musical y Cali, yo emocionadísimo de tener a esta extraordinaria orquesta, una orquesta que ¿qué les puedo decir? Ay, claro que sí, yo feliz porque bueno, yo me siento entre familia y ellos son la orquesta Víctor Guzmán. Así es, mi querida Cali. Pues tenemos aquí a Marco, a Luis y a Arturo y ¿qué les puedo decir? Bueno, la orquesta de Víctor Guzmán, obviamente mi padre que falleció hace un año y al frente se quedaron mis hermanos que es Luis, Luis que se queda como director, Marco y Arturo. ¿Cómo estás Luis? Pues muy bien, emocionado por estar aquí una vez más en Reventor Musical y listos para seguir con el legado de mi papá, seguir con la orquesta. Ay, qué bueno, cuéntanos qué es lo que viene, qué es lo que viene ahora con esta orquesta. Bueno, siguen los proyectos que habíamos tenido en concepto con mi papá y siguen las presentaciones, siguen los conciertos y esperemos que próximamente se logre otro disco, es lo que queremos. Sí, bueno, pues es que es una tradición en la familia, nuestros abuelos, nuestros tíos, todo mundo dedicado a la música y bueno, nosotros también nos dedicamos a la música y la orquesta es una orquesta, de verdad no es porque sea la de mi señor padre, pero son las orquestas importantes dentro de la República Mexicana. Y bueno, Arturo, mucha gente de repente se pregunta, ¿cuántos elementos son los que tiene una orquesta, una Big Band? Tenemos 18 elementos y una cantante. Algunas veces metemos cantante a hombre, pero por lo general estamos llevando a una gran chica que se llama Erika Leiva, una extraordinaria voz y se complementa muy bonito con la orquesta. Muy bien, pues es parte. Yo quiero hacer una pregunta, ¿cuál crees que es la importancia de las grandes orquestas en la música actual? Pues yo creo lo musical, porque en una orquesta se conjuga todo, armonía, ritmo, fraseo en los metales, yo creo que es una gran escuela para todos los músicos estar en una Big Band, porque es donde nace todo, donde es la base de la música. Es un concepto muy distinto al de agrupación, es un concepto que viene de hace muchos años en donde son metales, son la sección rítmica y todo esto de verdad, el concepto que se maneja es muy diferente al de un grupo. Hay que, yo te lo puedo asegurar, cualquier baterista que se integra a una orquesta siente de inmediato el peso de llevar a todos estos músicos. Entonces, obviamente, cualquier género tiene su dificultad y lo importante es que sea de calidad. La música, la música viva siempre es mejor, eso es un hecho. Y bueno, las orquestas, las orquestas, las grandes bandas tienen un nivel de dificultad también importante y ese nivel de dificultad es lo que hace que mucha gente pueda ver y decir y escuchar, que son realmente todo un espectáculo. Sentirla, ¿no? Sentirla, de verdad. Muy bien, ¿y dónde los podemos, para disfrutar esta música, dónde los podemos ver? Aquí en el Gran Fórum están cordialmente invitados por lo regular en los domingos de grandes bandas. Y así como también tenemos una página en internet que es www.victorguzmán.com.mx ¿Algún teléfono donde se puedan comunicar? Al 5397-5723 Celular 55 9197-5826 Si estamos a sus órdenes Bodas, 15 años, bautizos Eso no hay pretexto para encontrarlo, ya sabemos. Aparte, tocamos de todo tipo de música para todas las edades. Es lo... ¿Qué podría pensar y decir uno, bueno, pues si es tan grande debe ser muy cara? No es muy cara, de verdad. Hay precios para todos, para todo lo del tipo de eventos. Pero es importante y lo que yo siempre les he dicho. Lo importante de todo esto es que contraten música en vivo. No importa el género, no importa, contratemos música en vivo. Vamos a darle a nuestras fiestas, a nuestros eventos, ese toque que es maravilloso. El contacto de tener con los músicos. Bueno, Cali, ¿qué te parece si vamos a un musical? Claro que sí, vámonos con esta maravillosa orquesta, Víctor Guzmán. Y esto es Reventón Musical.